No es fácil seguir contigo, te juro que no es fácil Hay que callarse tantas cosas para amarte Hay que perder cada vez más para ganarte No es fácil seguir contigo, te juro que no es fácil No da pena darme cuenta que es tan tarde Para entenderme, para ayudarme Hay que estar en mi lugar, hay que saber Lo que es esperar, es bailar, hay que estar en mi lugar Hay que seguir, seguir y bailar, hay que estar en mi lugar Y sentir en el alma y aquí en su lugar El amor que ya tiene, que ha aprendido El evento que es el mío, hay que estar en mi lugar Y sentir, que la vida se va, se va a apostar en mi lugar Y también, esconder lo que quiero y sin más Hay que estar en mi lugar Y morir, día mío, por la soledad De un amor que sé que nunca se va mío Porque siempre me has mentido Lo que es esperar, es bailar, hay que estar en mi lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!